¡Hola mis corazones! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Itzel y bienvenidos hoy a un nuevo video. Este video va a ser algo nuevo para ustedes, algo nuevo en este canal. Voy a estar haciendo mi maquillaje con nada más y nada menos que la cajita de BoxyCharm. Pero esta cajita es la del mes de Agosto. Y sí, lo sé, ya estamos en el mes de Septiembre, pero yo no había hecho un video con esta cajita en el mes de Agosto porque no había tenido tiempo, la verdad. Pues ahorita ya estamos aquí, tenemos el tiempo y pues lo vamos a hacer. Y aparte, pues no importa que ya haya pasado el mes, lo importante es compartir aquí con ustedes. Y bueno, pues si tú quieres ver cómo yo hago mi maquillaje con estos productos de adentro, acompáñame. Oigan, ¿no notaron algo diferente? Sí, si sabes qué es, comenta aquí abajito qué es. ¿Qué fue lo que viste diferente? Porque, si adivinaste, sí, ya tenemos intro nueva. ¡Yay! Bravo por esta intro. ¿Les gustó? Cuéntenme, déjenme saber si les gustó esta intro. Esta intro es para ustedes, para que nuestro canal sea mucho más presentable para ustedes. También déjenme saber si les gustó esta intro. Oh, y también tenemos a otro, pero esa no la van a ver hasta el final de este video. Esta intro me la hizo una personita y su nombre para contactarlo es Chío Blogs. Así lo pueden encontrar en Instagram como Chío Blogs. Les voy a estar dejando la información de él en la cajita de información. Y también lo pueden encontrar en YouTube como Chío Blogs también. Él hace muy buenos trabajos. La verdad, yo quedé muy contenta con él y con su servicio porque él tuvo mucha paciencia conmigo porque yo soy de esas personitas que me gustan las cosas bien hechas. ¿No? Pues a quién no. Y entonces él siempre tuvo mucha paciencia conmigo. Y pues aparte también el precio es muy razonable. Y si ustedes están interesados para hacer una intro para su canal, lo pueden contactar. Les voy a dejar, como les dije, su información aquí abajito. Y pues para que pasen también a su canal y lo conozcan un poquito. Y pues si se animan, lo contacten. Y bueno, vamos a empezar entonces ya con este maquillaje. ¿Ok? Pero antes de empezar, quiero decirles que yo no soy ninguna profesional. ¿Ok? Quiero que quede claro. Yo no soy ninguna maquillista profesional. Entonces, pues yo voy a estar maquillándome a como Dios me dé licencia o como yo sé. Como yo me maquillo a todos los días. Y bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que yo voy a hacer es humectar mi cara con esta crema de L'Oreal. Pues la voy a poner así por todos lados. Porque es muy importante humectar tu piel antes de cualquier maquillaje. Especialmente si eres de piel seca. También lo puedes hacer con aceites que también son para humectar. Pero a mí me gusta usar esta porque esta tiene protector solar también. No les he enseñado lo que viene adentro, ¿eh? Déjenme quitarle este papel. Ahí está. Ok. Lo primero que voy a enseñar es este polvito de aquí que es de la marca Becca. Y es un polvo translúcido que creo que es para después del maquillaje sellarlo. Ok. Es este polvo translúcido. También me mandaron este Glow Ahead Illuminating Face Oil. Y esto es un aceite para tu rostro, para iluminar o también para dar como humectación. También mandaron este rímel de pestañas de la marca Tarte. Y es en un color muy, muy negro. Y también lo vamos a estar usando aquí. Voy a estar usando todo lo que me mandaron. Lo voy a estar usando para este maquillaje. Y se mira así. Vamos a ver la brocha. Cómo viene. Ok. Viene gruesa. También mandaron este lápiz delineador negro. Y este es de la marca, dice Hollywood and Vine. Ok. Vamos a tratarlo también. Y también vienen estos dos sombras. Que son de la marca Ace. Ace. Baute. Baute. No sé cómo pronunciarlo. Y este es en un color, a ver. Dice French Vanilla se llama. Que es esta. La próxima sombra se llama Huckleberry. Que también tienen un acabado brilloso. Y se ve así. Tenían una promoción que si te suscribías en el mes de agosto, te mandarían dos regalitos extras. Así que ellos me mandaron esta paleta de sombras. Y este paquete de brochas. Bueno, vamos a ver cómo se mira por adentro. Que es esta. Tiene su espejito. Y estos son las sombras. Están muy bonitas. Y este azul me gusta. Y las brochas son estas. Que son... Vamos a ver cuántas brochas son. Ok. Son tres brochas. Son así. Esta es como para aplicar la... El maquillaje. Esta es como para... Bueno, estas son para los ojos. Dice. Pero... Pues creo que también la puedes usar como para... El highlight. No sé. Ahorita vamos a ver. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar. Ya les mostré todo lo que venía en la cajita del mes de agosto. Vamos a comenzar con este maquillaje. Y lo primero que voy a hacer es aplicar este aceite iluminante. Vamos a aplicarlo. Y lo voy a estar haciendo de esta horma. Oh, a ver. Ok. Me lo voy a poner por aquí. Otro por acá. Bueno, me voy a estar cepillando mi ceja. Que con un producto que no venía en la BoxyCharm. Pero... Pues lo necesito para peinar mi ceja. Que es este de Anastasia. Y voy a... Ok. Listo. Ya quedaron mis cejas. Creo que la verdad no se ven igual. Pero no importa porque las cejas nunca nos van a quedar igual. Acuérdense que las cejas son primas lejanas y no hermanas gemelas. Y para la base yo voy a estar usando esta de aquí. De Maybelline New York. Que... Es el tono... Classic Ivory. Es este de aquí. Y bueno, yo no... Yo no uso una Beauty Blender. Pero... Si uso una esponjita de estas. Lo sé. No se rían de mí. Yo les digo que yo no soy maquillista profesional. Así que pues lo voy a estar aplicando con esta de aquí. Y bueno, esta es como... Esta es la forma que yo lo aplico. Que es así. Yo no soy ninguna maquillista profesional. Así que aquí vamos a aprender todas juntas. Y pues nada de críticas. Nada de que así no se maquilla. Así no va. Así no es. No. Aquí no vinimos a criticar. Aquí vinimos a aprender todas juntas. Y pues también si... Si pasa que nos vea una maquillista profesional. Pues también bienvenida. Aceptamos tips, consejos y de todo. Secretitos también. Pásanos aquí secretitos. Y pues vamos a seguir con el maquillaje. Una vez que ya tenemos la base ya bien puesta. Que me miró muy muy blanca. Pero es por la luz. Ok. Por la luz de aquí de mi ventana. No es tanto el maquillaje. Sino la luz. Y bueno, seguimos. Siguiente paso que voy a estar haciendo. Pues voy a estar maquillando mis párpados. Y voy a estar usando la paleta. Y pues también voy a estar usando las brochitas que me mandaron. Y vamos a ver qué tal me queda. Porque la verdad no soy muy buena haciendo esto. Pero vamos a intentarlo. Y déjenme acercarlas tantito para que me vean mejor aquí. Bueno, voy a estar usando este de aquí. Que se llama Diva. Y lo voy a estar usando en todo el párpado. Bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De esta forma para darle más brillo y para que el párpado se vea más grande Ok, y para los ojos creo que también voy a estar usando esta sombra de aquí que se llama Huckleberry La voy a estar usando aquí en esta parte del párpado para que le dé como más ese pop de color Y voy a estar usando esta brochita Ok, ya quedaron las sombras Y también la bajé un poquito para el lado del lagrimal Y bueno, lo siguiente que voy a estar haciendo es me voy a estar aplicando el delineador con este de aquí que venía en la cajita Lo voy a estar haciendo Listo, ya me apliqué el delineador Y quiero decirles que este delineador no tuve que aplicarlo como darle muchas pasadas Ni hacerlo muy muy fuerte porque la verdad sí pimenta muy muy bien Como pueden ver yo me lo hice pequeñito porque este es un maquillaje de día No lo quiero hacer muy extra porque solamente eso es para la noche Es un maquillaje de día, no quiero hacerlo muy muy extra Y bueno, ahora el siguiente paso Voy a estar aplicando el rímel en mis pestañas Y no voy a estar usando pestañas postizas porque quiero ver como este rímel deja mis pestañas Y bueno, vamos a tratarlo Ok, seguimos Y bueno, el rímel me ha gustado bastante Porque con la brocha gorda pues hace que las pestañas no se te peguen Que queden muy bien separadas, muy gruesas y muy bien pintadas Y pues sí, sí me gustó la verdad Paso a la prueba Y bueno, pues seguimos con el siguiente paso que es Yo voy a aplicar el rubor y voy a estar usando este de aquí Y esta paleta es la paleta de Kenia Ontiveros Y bueno, voy a estar usando el tono Gemini y XOXO Ok, ahora para el siguiente paso voy a estar usando la Hydra Mist Sits and Refresh Powder de Becca Lo voy a estar tratando por primera vez Y vamos a ver qué tal funciona Y bueno, es así como viene por adentro La voy a destapar Dice Keep Me Close Ok Es así y bueno, trae ¡Ay! No quiero que se me tire Ok, la voy a estar aplicando con esta esponjita también Voy a estar agarrando Y vamos a ver qué tal se siente en la piel Se supone que se debe de sentir como muy fresca, muy refrescante Y pues aquí vamos La voy a estar poniendo aquí Y vean, ¡guau! Hace que tus poros se tapen Porque yo soy de poro muy grande A ver Y pues lo voy a estar aplicando en todas estas partes Donde yo, donde mi piel se me pone muy grasosa Sí pasó la prueba Y pues ¡guau! Se mira muy, muy bien Para el highlighter voy a estar usando la paleta Esta de Butter London también Que venía en la BoxyCharm Voy a estar usando Enchantress Que es este Voy a estar usando Enchantress Este de aquí Como iluminador Y bueno, vamos a ver qué tal Ok, usé todos los productos Nada más voy a poner mi labial Y vamos a terminar con este look Y voy a estar Para el labial voy a estar usando este de Milani Que es en el tono 77 Mate Tender Y es un color muy, muy bonito A mí me gusta mucho Y pues Va como muy de acuerdo a esta temporada Ya que estamos entrando Y pues vamos a Y bueno mis corazones Este es el look final Díganme ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Cómo me quedó? A mí me gustó Déjenme saber ¿Qué les pareció este maquillaje? Y no olviden pasar por el canal De mi amigo Chio Vlogs Para que vean su contenido Y también por si les interesa El paquete de la intro De la outro El logo Y el banner Para su canal Allá pueden encontrar Más información O pueden contactarlo a él Y bueno Pues esto sería todo Por el video de hoy Mis corazones Cuídense mucho No olviden Suscribirse A este canal Si aún no lo has hecho Dale like a este video Si quieres ver más videos De maquillaje Y bueno Pues nos vemos En un próximo video Adiós Chau